Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a trabajar con la HMI de la marca Keygens y vamos a ver como extraer y descargar un proyecto desde nuestra computadora para lograr esto necesitamos el software de VT Studio en su versión 8.03 también vamos a utilizar la HMI de la serie 5, VT5-X10, este vendría siendo el tamaño y en general el modelo de la HMI que tenemos a la mano el cable que vamos a utilizar es un USB tipo A, tipo B como el que se muestra aquí es el que normalmente se utiliza para las impresoras o también para utilizar los arduinos por si lo han llegado a utilizar y por último también utilizaremos un cable Ethernet, en si la configuración es recto entonces los invito a ver el siguiente video en caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues vamos a ver paso a paso como realizar el proceso bueno aquí tenemos la pantalla, en si es un proyecto muy sencillo solamente tenemos un botón para intercambiar páginas, página de manual regresamos a la página de automático y también tenemos otro botón que está ligado a un PLC una lógica muy sencilla, un contacto normalmente abierto que está conectado a una bobina en este caso a nuestra salida 1 ok y bueno aquí en la parte trasera tenemos la alimentación aquí es donde se conecta 24 y 0 volts el modelo de nuestra pantalla aquí se muestra VT5X10 y aquí en la parte de abajo es donde nosotros debemos de colocar nuestro cable de USB así es como nos conectaremos por primera vez y después utilizaremos también el cable de Ethernet que está de aquel lado como pueden ver yo ya estoy conectado ahí se ven los LEDs donde están parpadeando porque yo ya estoy conectado también bueno ahora sí vamos a pasar al software de VT Studio para realizar el proceso bueno lo primero que vamos a hacer es abrir el software de VT Studio su versión 8 y una vez aquí vamos a ir a comunicaciones vamos a ir a esta opción settings y vamos a elegir USB en caso de que ustedes sepan la IP de la pantalla pues la pueden colocar aquí como nosotros la idea es utilizar el cable de USB porque es más sencillo lo elegimos le ponemos ok y después volvemos a ir a comunicaciones y seleccionamos esta opción aquí nos dice VT lo que está en la HMI enviarlo a la PC le ponemos aquí toda la información aquí ya recibimos el proyecto como recordarán teníamos dos pantallas manual y automático bueno y como sabemos la IP este bueno si ustedes no les aparece esta opción de system settings pueden ir aquí a view después aquí en workspace y habilitar la opción de system settings y también de screen nos vamos aquí a system settings y aquí en VT settings aquí en Ethernet nosotros podemos ver la IP que tiene actualmente nuestra HMI y viene siendo esta 192.168.0.11 en caso de que ustedes la quieran cambiar simplemente presionan aquí y le ponen la IP que ustedes deseen yo la voy a dejar así como 11 si ustedes dejan esta opción cada vez que descarguen un proyecto se le escribirá esta IP ok bueno ahora como descargamos nuestro proyecto bueno para descargar el proyecto vamos a suponer que vamos a hacer un cambio aquí le vamos a poner aquí automático test vamos a ponerle así voy a poner a centrarlo ahí está ok automático test entonces ahora lo que vamos a hacer es en comunicaciones vamos a ponerle aquí de la PC que envíe la información a la VT que viene siendo nuestra HMI vamos a poner toda la información aquí le ponemos la opción y esperamos a que se descargue aquí ya se descargó una opción que tiene este software es que nos podemos seguir aquí en la herramienta IVT Simulator Start podemos iniciar una simulación la simulación tiene tres opciones podemos iniciar la simulación con KV Studio que es el software para programar el PLC con el PLC que tengamos conectado o simplemente un simulador así tal cual en este caso pues como yo lo tengo conectado a un PLC voy a elegir esta opción pero también es posible utilizar esta opción voy aquí irme en línea Simulator Start para que vean que se agregó este cambio que acabamos de hacer aquí por ejemplo vean ya tenemos el cambio que le pusimos test vamos ahora aquí a manual y ahora regresamos automático muy bien y esta es la manera en la que nosotros podemos extraer y descargar un proyecto ahora como ya sabemos la IP podemos ir aquí a Communication por Settings y elegir la opción de Ethernet la IP recordarán era esta podemos poner aquí Connection Test le vamos a dar un ping y vean como nos está respondiendo aquí simplemente le damos Close le damos OK y ahora pues como lo vimos estamos por Ethernet vamos a descargar nuestro proyecto por Ethernet muy bien y vean cómo va avanzando y aquí ya descargamos nuestro proyecto de nuevo pero ahora por Ethernet entonces esto nada más es para extraer y descargar el proyecto más adelante pues la idea es ir creando diferentes visualizaciones para que ustedes se vayan familiarizando con este software muy bien pues esto sería todo de parte de este vídeo en el siguiente veremos cómo extraer y descargar un proyecto pero ahora en el PLC en este caso el KV8000 de la marca Keygens y el siguiente será cómo comunicarlos OK la pantalla y el PLC bueno los espero en los otros vídeos en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios y si les gustó el vídeo una manita arriba un pulgar arriba es bienvenido y también recuerden activar la campanita muchas gracias y que estén muy bien